Hola amigos de Encebar, les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión vamos a hablar de 5 negocios de comida que puedes poner para Navidad. Bueno, ya llegó la temporada navideña, usualmente empieza después del Día de Muertos en México, el Halloween, toda esta fecha de 1 de noviembre, etc. Y se empieza a acrecentar en el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y ya de pronto cuando nos damos cuenta ya estamos en Navidad. Y mucha gente utiliza estas fechas donde hay dinero, donde hay bonos navideños, agarinaldos, etc. La utiliza para poner un negocio de comida y es una excelente idea ya que hay dinero en la economía, ya que mucha gente está buscando, hacer eventos, banquetes, cenas de fin de año. Entonces hay 5 negocios que te quiero proponer, te hice una lista de 5 negocios, 5 ideas para que hagas tu negocio en Navidad o si ya tienes un negocio lo mejor es con estas ideas. Primero, las mesas de bebidas navideñas para fiestas, pueden ser varias ideas en cuanto a las mesas navideñas, sobre todo las empresas lo que hacen es celebrar, hacer reuniones, hacen distintos convivios y te van a poder pedir box lunch, cupcakes navideños o mesas de bebidas o un coffee break, hay muchas reuniones anuales, hay cierre de año. Entonces sobre todo si tienes empresas de abogados, de médicos, hospitales, van a tener sus reuniones y seguramente si tú ya tienes una cafetería, tienes un negocio de comida, te van a pedir que hagas eso. Pero si tú eres independiente y tú ofreces ese servicio y tienes una máquina de café, aunque sea pequeña, seguramente podrás hacer ese tipo de mesa navideña, de bebidas, de comidas, de box lunch, etc. La segunda idea es la coctelería para fiestas. Esto no me cansaré de promoverlo porque tenemos muchos clientes exitosos en ese sentido. La coctelería para fiestas es básicamente que tú ofrezcas el servicio de bartender en distintos eventos, por ejemplo, 15 años, bodas, pero en Navidad también es una excelente oportunidad para hacerlo, sobre todo porque hay reuniones de personal, pero sobre todo reuniones de empresas, pero además reuniones de familia en donde la gente está buscando un toque diferente. Cócteles navideños, por ejemplo, con vino tinto, hay estos cócteles flameados de vino, hay cócteles con sidra, hay cerveza navideña, hay opciones verdaderamente interminables que te van a permitir también venderlo en Navidad. Tercero, el catering navideño. El catering es una forma en la cual tú llevas un banquete a algún lugar, puede ser de un tiempo, de dos tiempos, de tres tiempos, en fin, distintas opciones de comida. También esto puede ser interesante para las reuniones que ya comenté. Cuarto, la venta de paes y pasteles navideños. Todo este tema de vender cosas por rebanada, que puede ser la venta de pasteles por rebanada, la venta de pizzas por rebanada, es una excelente manera económica de hacer negocios, sobre todo si tú preparas dos o tres pasteles en tu casa, te los sacabas fácilmente en una venta en un sábado o en un domingo, o puede ser que pidas un stand en una feria navideña. En lugares como Estados Unidos hay muchísimas ferias navideñas. Esta especie como de mercado sobre ruedas o estos piranguis o este tipo de mercadillos en donde se celebra la Navidad. Bueno, también puede haber comida. Hay distintos macares que se pueden poner. Sobre todo los italianos son muy famosos por hacer todas sus comidas en Navidad y de venderlas en este tipo de mercados. Inclusive de la iglesia también puede ser que se celebre. Hay muchos a propósito de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y es una excelente oportunidad para poner tu negocio de comida por unos días y ganar por unos días. Mucha gente que vende pan de estas ocasiones de Navidad y otras cosas, pero todo lo que sea por rebanada, los pies, los postres navideños, son una excelente oportunidad ya que la gente está esperando todo el año para poderlo consumir. Y la última idea que me parece muy atractiva y que la hemos estado promoviendo es la galleta decorada. Las galletas decoradas son estas galletas, digamos, relativamente grandes que se pueden decorar con distintas figuras navideñas. Se pueden hacer de colores. Habrán visto las galletas de jengibre, las galletas verdes, las galletas rojas, todo este tipo de galletas de renos, de esferas, de todos estos motivos navideños se venden también como pan caliente y hay poca inversión. Así que como ven, amigos, en esta Navidad hay muchas oportunidades de hacer negocios, ya sea en casa, ya sea en algún lugar, digamos, como en un tianguis o en algún tipo de mercadillo. Hay varias oportunidades de negocio. No te las pierdas. Es una buena oportunidad de probar tu capacidad de aprender, tu capacidad de poner el negocio y tener tus recetas, probar las recetas. Y bueno, espero que el Cervar recuerda que tenemos mucha capacitación para ayudarte a poner ese negocio, para que te salgan bien las recetas, para que costees bien las recetas. Tenemos ahora el curso este de galletas decoradas que tienen motivos navideños. Estamos para ayudarte en todo esto. Déjanos tu correo electrónico o tu WhatsApp para información de los cursos. También te vamos a dejar todo aquí abajo de este video en todas las notas. Y nos vemos en la próxima ocasión. Dale like o suscríbete. Y nos vemos en el próximo video, en el próximo video, aquí en Observar el Canal para los Emprendedores de Negocios de Comida.